Hola, ¿qué tal? Soy Loren, esto es Territorio Necrópolis y hoy vamos a visitar de nuevo el cementerio de la Almudena. Hoy día 3 de diciembre es un día muy especial. Hoy se cumplen 33 años de la muerte de un mito del baloncesto español. Vamos a visitar la tumba del que fue y es para mí, mi ídolo desde que era un adolescente. Nosotros, que el mito, la leyenda, don Fernando Martín Pina. Acompañadme, por favor. ¡Gracias por ver el video! Bueno, ya hemos llegado y vamos en busca de su tumba. Como os decía al inicio del video, hoy se cumplen 33 años del fatídico día. De no ser por ese trágico accidente que sufrió, ese día 3 de diciembre de 1989, habría cumplido 60 años. la verdad es que estoy un poquito nervioso por visitar la tumba del que fue mi ídolo de adolescencia. Pero bueno, vamos recordando un poquito su historia. Militó en tres equipos, dos en la CB y uno en la NBA. En la CB estuvo en Estudiantes y en el Real Madrid. El Real Madrid estuvo en dos etapas distintas. En la primera etapa estuvo en el Estudiantes, en la 80-81, la que fue subcampeón de liga. Ahí es donde empezó a tener muchísimas novias. Y luego, tras seis temporadas, pasó en el Real Madrid. Tuvo seis temporadas en el Real Madrid. En la primera etapa, entre el 81 y el 86. El Real Madrid en esa época pagó por el traspaso unos 60.000 euros, o sea, diez millones entonces, de las antiguas pesetas. Y aunque ya lo tenía fichado el Juventud, que incluso había dado un dinero por el traspaso, eran muy amigos los dos presidentes, tanto el del Real Madrid como el del Juventud de Badalona. Y la conversación fue de que no iban a discutir por un junior. El Real Madrid, evidentemente, que tenía dinerito, pagó esos 60.000 euros, diez millones entonces, y se llevó a una perla. Se llevó al que sería un auténtico mito y el que revolucionó directamente el baloncesto. Lo profesionalizó, vamos, está claro. Y volvamos hacia los Estados Unidos. Fernando Martínez estuvo allí un año. Fue el primer español en debutar en la NBA y el primer europeo que lo hacía sin pasar por la universidad. No le dejaron demostrar lo que valía. Apenas tuvo minutos, pero él, como dijo en una entrevista, solo había 240 jugadores en el mundo que podían estar allí. Y uno de ellos era él, el grandísimo Fernando. Y llegamos al fatídico día. El fatídico día del 3 de diciembre de 1989, eran sobre las 3 y media de la tarde. Fernando Martín se dirigía hacia el antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Se dirigía en su lance a tema, el famoso motor Ferrari. Evidentemente una máquina para esa época. Y aunque estaba lesionado, quería estar junto a sus compañeros porque era un auténtico ganador, solamente de verle en el banquillo. Ya ganaba partidos prácticamente. Y bueno, tuvo la mala suerte de que al entrar hacia la M30, se le fue el coche, empezó a dar vueltas de campana, hasta que pasó la mediana de la M30 chocando contra otro vehículo, un Opel Cadet que conducía otra persona y prácticamente fallecería en el acto. Por suerte, la verdad que el contrario salvó la vida, aunque le quedaron evidentemente secuelas. El resto ya es historia. Fallecería uno de los deportistas más importantes, un precursor que abrió el camino para otros deportistas, de que con esfuerzo, con ilusión, con ganas y con lucha, pues se podía llegar a cotas que antes hubieran sido inimaginables para el deporte español. Y estamos llegando ya a la tumba de Fernando. La verdad es que me pone bastante nervioso el estar aquí delante de ella porque ella, como se ha dicho antes, para mí era un auténtico ídolo. Para mí se me fue un mito. Yo todavía tenía tan solo 14 años y la verdad es que lo recuerdo perfectamente esas fechas como algo que no era normal que pasase para el que era para mí un dios. Y era que no le volviese a ver más en el palacio de los deportes de la Comunidad Madri. En fin, vamos a ver su tumba. Bueno, pues aquí tenemos su tumba. En ella descansan también sus padres. Bueno, ¿qué vamos a decir de esta familia? Una familia de grandes deportistas. Su hermano, Antonio. También fue compañero, amigo y jugador del Real Madrid junto a Fernando. Y bueno, la verdad que otro gran jugador. Tuve una entereza tremenda tremenda, tremenda en esas fechas. Bueno, como sabéis, el Real Madrid solamente ha retirado el dorsal de un solo jugador y es el dorsal famoso número 10 que lucía siempre en la espalda Fernando Martín. Con lo cual estamos hablando de la dimensión que tenía Fernando y la trascendencia no solamente ya como jugador, sino como persona. La verdad es que se fue un auténtico mito, se fue una auténtica leyenda y para mí hoy es un honor estar aquí y tributarle un pequeño homenaje. Y además, justamente hoy, que hace 33 años, que nos dejó para siempre. Bueno, nos despedimos de Fernando Martín. Vendremos a visitarlo más veces para honrarle su memoria y para darle las gracias por todo lo que dio por el deporte español. Descanse en paz, Fernando. Si os ha gustado el vídeo, dale un like, suscribiros, como siempre, es gratuito y me ayuda bastante. Y bueno, espero veros pronto en otro vídeo y en otro personaje. Como siempre digo, no vengo a visitar muertos sino a recordar su historia. Un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!